El activismo de Meghan Markle será controlado a partir de ahora por el protocolo real Meghan Markle, 3. . Antes de empezar a salir con el príncipe Harry, Meghan Markle utilizaba su popularidad para apoyar a Hillary Clinton en las pasadas elecciones presidenciales y atacar duramente al actual presidente de Estados Unidos Donald Trump, tachándole de misógino y divisivo, así como criticar y lamentarse por el resultado del Brexit. . Pero tales opiniones estridentes serán silenciadas por el protocolo del palacio que tiene como objetivo evitar que la realeza exprese públicamente puntos de vista sobre figuras políticas y partidos. . 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 Trabajó como embajadora de la ONU en la lucha por los derechos de la mujer, pero ahora comentar sobre la política británica o internacional estará fuera de sus límites. . . Se espera que los miembros de la familia supreme entiendan que la política partidaria y los políticos individuales están fuera del alcance de los comentarios públicos. . En la página web de la monarquía se puede leer, como jefe de estado, la reina debe permanecer estrictamente neutral con respecto a asuntos políticos, un límite que en más de una ocasión ha cruzado su futuro suegro, el príncipe Carlos. Gracias por ver el video.